Tú, tú eres mami la que, si tú y yo no sé qué hacer De ti yo me enamoré y no me alejaré de usted Tú, tú eres mami la que, si tú y yo no sé qué hacer De ti yo me enamoré y no me alejaré de usted Mami, solo déjame llevarte A mi forma y a mi modo como solo quiero amarte Mis días son muy cortos y tú no quieres que me marche Dices que si yo no estoy seguro vas a extrañarme, seguro vas a extrañarme Y yo nunca dejaré que eso pase, no piense solo tienes que llamarme Prometo no demoraré en llegarte, no vayas a descontrolarte Mami, tú y yo en una noche de pasión los dos Quisque Tú, tú eres mami la que, si tú y yo no sé qué hacer De ti yo me enamoré y no me alejaré de usted Tú, tú eres mami la que, si tú y yo no sé qué hacer De ti yo me enamoré y no me alejaré de usted Baby, tú eres la que me tiene mal y si a mi lado no estás Nada marcha igual, no, no, no marcha igual Tus labios, tu cabello, tus ojos tan brillos Me mata tu cuerpo Me gustas tú, y solo tú No hay otra chica que me ame más que tú Con tu virtud, a mi vida tú le das luz Tú, tú eres mami la que, sin ti yo no sé qué hacer De ti yo me enamoré y no me alejaré de usted Tú, tú eres mami la que, sin ti yo no sé qué hacer De ti yo me enamoré y no me alejaré de usted Forza el volví Ah, ah, ah Malo hay que liar en el baile Que dice que ya es El ruso al volar Ah, ah, ah Limpio es dólar